Oh, como te amaré Mi Cristo Oh, como te ornearé Para sentir tu bendición Oh, como te amaré Mi Cristo Oh, como te ornearé Para sentir en mí Tu bendición Recibelo Recibelo Esta canción En mi corazón 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 Oh, oh, te honraré para sentir tu bendición. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.